Si me matan, seguramente dirán que fue porque no me gusta quedarme callada, porque uso vestidos, shorts y faldas, que con esa vestimenta provocó adiar a los hombres que me silban mientras espero mi turno para cruzar la calle, o mientras espero en mi auto en un semáforo en rojo, o mientras me dirijo a mi auto en el estacionamiento, que me lo gané por andar sola sin la compañía de un hombre a cada segundo. Que fue porque me atreví a soñar y quise ser alguien en esta vida, porque uso escotes y blusas semitransparentes que no dejan nada a la imaginación, que tengo la piel tatuada y el pelo suelto dejándolo que se mueva con el viento. Dirán que fue porque bebo con mis amigos, y siento tanto la música que a veces me causa bailar, que mis movimientos no eran debidos, y que yo me lo busqué. Si me matan dirán que fue porque decidí vivir mi vida, mi cuerpo, mi sexualidad, mis días y mi todo a mi manera, siendo mujer. Y no me malentiendan, sé que también hay hombres que mueren a diario, pero somos nosotras quienes somos más vulnerables al día a día. Y día a día ha sido demostrado. Ya no podemos estar seguras por la calle, ya no podemos estar seguras en nuestra casa, ya no podemos usar aplicaciones, ya no podemos salir con nuestros amigos, ya no podemos hacer absolutamente nada, porque nosotras nos estamos buscando que nos maten. Si me matan, simplemente que quede huella de que yo decidí alzar la voz. Porque tengo una mamá, porque tengo una abuela, porque tengo tías, porque tengo primas, porque tengo amigas, tengo compañeras de trabajo, tengo una suegra, una cuñada. ¿Y por qué puedo ser yo la siguiente? Uno nunca sabe. Me da mucha impotencia sentirme tan vulnerable, decir que qué ojete época me tocó para vivir en este mundo siendo mujer. Me duele, me duele todo esto que está pasando. Porque aparentemente hoy en día no importa si te matan o cómo te matan, o si te desaparecen. Finalmente con unos cuantos billetes o algunas cuantas palancas vas a salir de esa fácilmente. Tal vez nuestro error como mujeres es creer en que existe una igualdad de género. Y que muchos hombres confundan esa igualdad de género con otra cosa. Ni siquiera sé con qué. Si me matan dirá que fue por vivir nada más. ¿Con qué seguridad puedo yo hoy en día salir a la calle, ir a la tienda, salir a divertirme? ¿En qué momento está pasando todo esto? Sea porque ansia que en esos momentos estamos alzando la voz, los que la estamos alzando, al menos estamos haciendo algo. Hay muchos movimientos que están ocurriendo en este momento. Marchas, mujeres ofreciendo sus casas y su teléfono a cualquier hora en caso de emergencia o en caso de una simple necesidad. Porque nos estamos protegiendo. Porque aparentemente aunque no nos guste seguimos siendo el sexo débil. Y es tan frustrante, tan frustrante que ya no te puedas sentir seguro. ¿En qué momento pasó todo esto? Si me matan, al menos quiero que sepan que yo lo único que quería era vivir como soy, como me gusta. Sí, tal vez vivamos con miedo, tal vez vivamos con cuidados extremos, pero esto no nos va a parar. Hoy alzamos la voz por Mara Castillo, por Valeria, por todas esas mujeres que fueron asesinadas sin razón. Porque ellas no murieron, las mataron. Y es muy diferente. Soy mujer y me encantaría que no solo las mujeres estuviéramos alzando la voz. Me encantaría que también los hombres lo hicieran. Porque todos tenemos una mamá, amigas y conocidas. Y no sabemos cuándo nos pueda tocar a nosotras. Así que hoy digo, ni una menos. Y si me matan, que quede huella de todo esto.